Estoy hablando conmigo misma Son algunas de esta tarde Hace dos días que no duermo Tengo examen en dos horas Tengo que estudiar para el examen Tengo el examen de arte y arquitectura moderna Y estudié arte Ahora tengo que estudiar arquitectura Y si, es un montón de edificios Pero no es mucho O tal vez si, no lo se O sea, yo ya hice mi resumen así Que yo no estoy tan volada No sé, como Ay, bueno, no importa Voy a estudiar en una hora En cinco minutos No, es solo que yo Ya vi mi resumen así que yo ya Yo sé, yo sé Yo sé lo que estoy estudiando El punto es que Sí, eso Y si no ve mi cara Es porque es tan cochinada Esto es una desgracia Y mi cara y mi pelo Y todo Y yo Sí Y bueno El punto es que tengo que estudiar Yo no sé que estoy haciendo Que yo mando un vlog A punto de empezar mi examen No lo sé El punto es que Listo, que me falta la respiración Y estoy como resfriada Tendré No lo sé El punto es que El punto es que El punto Ya El punto Me da risa Me doy risa Me da risa Mi situación Me da risa Hay crisis Y crisis El punto es que Solo una Y solo una y media Tengo una y media ¿Estoy bien? Y bueno A las 3 es mi examen de Arquitectura moderna Y este Luego Espera Yo necesito saberlo Ahorita te digo Lo que es Porque me pica Todo el ciclo Me da estrés Y cuando tengo estrés Me pica la cara Estoy bien Y mi rol de exámenes No quiero que me vean Luego de mi examen de las 3 Tengo un examen A las 9 Y luego De ese examen Tengo que estudiar Para mi examen de mañana ¿Y de qué es? Ustedes no lo van a creer Bueno para ese Si tengo que estudiar Prácticamente Porque Como que sí sé Pero son demasiadas cosas ¿Sabes por qué son demasiadas cosas? Es porque Es la arquitectura peruana Desde la prehistoria Hasta la modernidad Y contemporaneidad Sí No sé si es para registrar Sí creo que ¿Qué pasa conmigo? Si yo puedo Tú puedes Y si yo no puedo No lo hagas ¿Quieres ver como estudiar? Bueno van a escuchar algunas cosas De las que yo dije así Van a escuchar algunas cosas Porque yo estudio Yo estudié Vozalda Ay ¿Sabes algo que me está pasando? Es que cuando estoy leyendo Estoy diciendo otras cosas Como si tuviera Dyslexia Creo que son los efectos De su sueño ¿Para qué las drogas? Si te puedes drogar Estudiando Esto de aquí Es arquitectura moderna Desde No sé cuándo Es desde El siglo XIX Hasta la actualidad Prácticamente Sí Sí Así que sí Y son varios estilos Bueno estudiamos No sé No sé ¿Qué estoy haciendo? Escuela de Chicago Ay Escuela de Chicago Uso de alcohol Y de medio ¿Qué? ¿Por? Cara No me veas No me veas No me veas ¿Y esto para qué? Para ver Donde yo debería estar Para ver el futuro Es donde yo voy a estar Ahí corriendo Cuando tenga dinero Sea millonaria Tenga muchas casas Y sea una empresaria Genial Me he destruido demasiado Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo también te desespero Porque no estoy estudiando Yo puedo Ya Ya Es una hora y media No sé ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Mi mamá ya vino No he estudiado nada Y esta Me acompaña En mis crisis existenciales Está aquí durmiendo Ha estado durmiendo Todas las madrugadas Aquí conmigo Bueno Él ha estado durmiendo Yo he estado Despierta Yo estoy despierta desde Desde viernes Hoy es lunes No, espera ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles Y mañana es jueves Y se acaba Bueno, yo voy a seguir estudiando Cuando le salgo Luego de que de mi examen Tal vez un ratito Porque luego tengo que hacer Tarea súper rápida Para Para la entrega De trabajo grupal En la mañana Y luego tengo que subir Para el examen Este es mi horario Lo que tengo que hacer A partir de ahorita Impactante No tengo tiempo Ni para Tirarme un pedo Ya, bueno, adiós Que suerte Aquí estoy Sí estoy yo En, dos, dos Saluda No importa Eso es el gracio Seguiré estudiando Mira mi desgracia Dios mío Yo se entiende No sé Estaba media loca Y no sabía Ni lo que estaba haciendo Teníamos que dibujarlo Según las preguntas Que nos hacían Tomarle foto Acomodar Todo esto En un board Tú sabes lo que es Acomodar En un board Y Tomarte el pdf Y mandarlo Y le mandé a las costas Pero lo mandé Y se pudo Y respondí todo No, no, no puedo No te me enseñan Porque si no Me denuncian Y no sé Aquí están Mis colores Estas vainas Estas de aquí Mis apuntes Y todo así Yo solo quiero Ay Tengo sueño Pero tengo que seguir estudiando Lo twist Decidí llegar a este curso Para ser como Betty Mentira Party, party Me quedé dormida Y aún me falta Estudiar Resumir Solo tengo dos horas Ya son las Días Ya terminamos De presentar Nuestros videos Después de cada parte De nuestro proyecto Y estamos súper felices Porque Nos sacamos 20 No, mentira Nos sacamos 19 Pueden creerlo Pueden creerlo Estoy modificando Mi horario Para ver Qué malabariz hago Para estudiar Todo Bueno, no estudiar Es repasar Pero aún así Son demasiados edificios No sé si puedo Ay, pero puedes ver Un material Puedes ver Puedes revisarlo No Es un examen Oral Así que no Te demuelos a responder Y por qué Te demuelos a responder Porque estoy buscando Información No sé No puedo hacer eso Y es imposible Sería imposible Poderme buscar Todos los edificios Que me pregunten Así que Sí O no Son las 10 Me examen Es a las 4 Y Sigo en crisis Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo sé que tengo La misma ropa Ya lo sé Así que ni me digas Ay, ¿por qué tienes La misma de ropa? No te cambies No te bañes No Es semana de finales ¿Qué esperas? Que me cama Que me maquille Que me arregle No Voy a comer un chocolate Para tener energía Y no morirme de frío Y sí No te cambies 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 Que me maquillito Sola Ya que te había pasado algo ¿Por qué? Ya, estírate Así, no Ya, empírate Ya, así Vamos a seguir Vamos a seguir No, no más Ya está, apúrate Espérate La cosa es que te estires ¿Tú dices ahí sentado en tus clases virtuales? Aquí, échate, aquí Ya, estírate Ya, ya tienes que ir a tu clase Ya Apúrate, monstruo Y Scott 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 Ay, aquí está, míralo Está lindo Una bestia Ya fue Un saludo de su cueva Scott, ven, toma, mira Vamos Yo le iba a dar chocolate Ah, no, se puede dar chocolate ¡No, yo le voy a dar chocolate! ¡Gracias! ¿Qué? No 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 Bueno Espero que les guste este video Y si quieren Chao Me quedé conmigo. Gracias. Vuelvan pronto. Mil besitos. Fue un placer.